estar con nosotros. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos hasta Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir? Nuestra representante de la OCB aquí en Jalisco, Lupita Humildad, nos tiene algo muy importante para todos ustedes. Adelante con Lupita, vamos. La cultura está al alcance de todos en Ciudad Obregón, Sonora. Como cierre de los festejos del festival Alfonso Ortiz tirado en Ciudad Obregón, se presentó la soprano Glenda Landavazo, acompañada al piano por el maestro Alejandro Corona. El recital llevó a los espectadores que llegaron al auditorio de Itzon por un recorrido musical que conjuntó a diversos compositores mexicanos, entre ellos Vicente Garrido, Mario Ruiz Armingón, y el propio Alejandro Corona. Todos los arreglos estuvieron a cargo del maestro Corona y es de reconocer la interpretación de la soprano, quien más que instalarse en la posición de diva, actuó más bien como cantante de salón, haciendo con esto mucho más digerible y agradable el espectáculo para el público con todo tipo de antecedentes musicales. Esto provocó que no les dejaran ir y les pidieran regresar al escenario en varias ocasiones. En cultura, Ciudad Obregón, Sonora, es un destino por descubrir. Viajemos todos por México. Bueno, pues vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les recuerdo que tenemos vuelos directos, Guadalajara, Ciudad Obregón, Ciudad Obregón, Guadalajara. Creo que hay cuatro salidas a la semana para que ustedes se vayan, empiecen a acomodar sus vacaciones de Semana Santa, porque es espectacular, de veras, vivir la Semana Santa en Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Bye.